benetti vuelve y juega editorial los irreverentes se ha dicho hasta la saciedad que armando benetti es sin duda ninguna el hombre más corrupto que tiene colombia gracias al inagotable apuro criminal del que hace gala ha logrado salvarse en la acción de la justicia colombiana donde los múltiples procesos penales que cursan en su contra duermen el sueño de los son pocos los grandes saqueos de las arcas públicas en los que el nombre de benetti no aparezca referenciado por activa por pasiva o por peri práctica él aparece en todos los guisos y corruptelas tal es peligrosidad que hasta sus más cercanos y antiguos compinches temen delatarlo porque saben que la retaliación puede ser implacable este portal desde hace más de ocho años reveló que los vecinos de su apartamento en bogotá estaban desesperados con los escándalos protagonizados por él su descontrolado consumo de alcohol y drogas terminaba indefectiblemente en gasapelas y celas de violencia intrafamiliar los residentes del exclusivo condominio en el que habitaba benetti con impotencia tuvieron que registrar la inacción de unas autoridades corruptas que no se atrevieron a emprender las acciones necesarias contra ese agresor se ha conocido que el pasado 30 de junio la policía de la ciudad de madrid tuvo que atender un llamado urgente de la ahora ex esposa benetti a elina guerrero quien fue víctima de la amante embajador de petro ante la paz de acuerdo con un conocedor de los hechos que hablo con este portal y no hubiera sino por la celeridad con la que la policía atendió la situación guerrero habría sufrido lesiones de altísima gravedad su vida estuvo en riesgo cuando iba a ser detenido benetti drogado y balbuciante exprimió el pasaporte diplomático con el que fue favorecido por petro uno de los oficiales presentes en la cena se comunicó con la embajada de colombia madre para confirmar la información pues a los uniformados que atendieron la emergencia les costaba creer que esa pirparra enajenada tuviera la calidad de diplomático colombiano aunque españa está por fuera de la jurisdicción en la que benetti está acreditado por cuenta de la convención de viena en lo relacionado con privilegios e inmunidades en la agresión propuesta en libertad benetti utiliza su inmunidad para elinquir en este caso para intentar acabar con la vida de su más reciente esposa una mujer que lleva años recibiendo tundas feroces los hechos demuestran que benetti compra a los jueces y magistrados colombianos que se le pone por delante pero no podrá hacer lo mismo con los españoles si el gobierno petro le levanta la inmunidad este sujeto seguramente será condenado y terminará pasando una larga temporada en un centro penitenciario español petro que se presenta como un defensor del feminismo no puede seguir encubriendo a ese desquiciado que valga recordar califica a laura sarabia con los peores términos que puede utilizarse para referirse al honor y la dignidad de una mujer y que cobardemente muele a trompadas a la persona con la que hasta hace poco tuvo una vida conyugada que espera el presidente de colombia a que en la próxima paliza benetti termine matando a a la delina guerrero como